Tenemos a la doctora Lida Sosa, viceministra de Salud, para hablar con ella sobre varios temas que estaban pendientes. Gracias, viceministra, por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, nos da un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, movida la tarde, viceministra. Hay muchas actividades. Nos imaginamos que hay negociaciones constantes para tratar de, en algún momento, dar de algún lado, cerrar las tan ansiadas vacunas, por ejemplo. Así es, Orlando. Realmente, desde que asumimos esta nueva administración, los siete días de la semana y las 24 horas son volvidas. Nuestra prioridad en este momento es obtener las vacunas, dar respuesta a la ciudadanía en los establecimientos de salud. Y bueno, estamos en eso abocados y, como quien dice, también apretando el acelerador para la obtención de nuestras vacunas. Bueno, viceministra, mucha gente por ahí se pregunta, por relación al tema del COVAG específicamente, porque venimos acompañando que desde el 30 de enero, cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya anunciaba, decía que íbamos a recibir para la primera quincena de febrero y a partir de allí esto fue extendiéndose, extendiéndose, llega fin de semana, martes, miércoles. Finalmente, hasta este momento, ellos no cumplieron con esa primera parte que se tenía que cumplir. ¿Hoy cuál es el panorama? Sí, hoy tenemos el compromiso por parte del mecanismo COVAG de que en los próximos días, hablo de fines de esta semana, estaríamos contando con 36.000 dosis de las vacunas que tendríamos que recibir por este mecanismo. Y antes de que termine el mes, el compromiso es que nos completen 100.000 dosis. ¿Esto todavía es una promesa, viceministro? ¿Ya es algo concreto con hora de llegada, todo eso? La hora de llegada no la tenemos aún, pero sí tenemos el firme compromiso de que sí va a llegar este fin de semana, que inclusive la estarían embarcando hoy esta noche. Estamos nosotros confiados en que así será. Con relación a las otras negociaciones, esta posibilidad de la compra de 2 millones de dosis de la AstraZeneca que se dio Taiwán como parte de su cupo, ¿cómo va eso, viceministra? En realidad, Taiwán lo que va a hacer es ser parte de un proyecto que tienen aquí en Paraguay para completar la compra de estas vacunas, ¿verdad? Las negociaciones las está llevando adelante Cancillería con el canciller en Estados Unidos, ellos son los que están encargando de las negociaciones. Y también en este tiempo se hablaba de una empresa privada que podría ser una intermediaria para obtener también una importante cantidad de dosis de esta vacuna china, la Sinovac. ¿Eso cómo quedó, viceministra? Sí, nosotros estamos abiertos a que cualquier empresa, fijada o no, negocie las vacunas para traerlas aquí. Nosotros estamos totalmente abiertos a que el primero que consiga las vacunas para Paraguay, nosotros estaríamos recibiendo de ellos y adquiriendo de ellos las vacunas. Ahora, volviendo al tema COVAX, ¿las negociaciones siguen siendo con el señor Escoto o ya están negociando en otras instancias? Sí, realmente el Ministro de Salud tuvo ya reuniones y conversaciones con la Directora General de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué alegan ellos, doctora? ¿Por qué todo este retraso y por qué no pueden cumplir con el compromiso asumido? Porque los fabricantes son los que alegan que están siendo sobrepasados en la producción y en el cumplimiento también con la provisión a los países, ¿verdad? Entonces, ellos, como se están viendo sobrepasados, están, digamos, priorizando a los países con mayor demanda. Precisamente no somos nosotros ustedes. Ahora, doctora, también estamos aguardando, Paraguay en este caso está aguardando más dosis de la Sputnik V, una parte de los un millón que se había adquirido. ¿Eso todavía está pendiente también o ya se tiene una fecha estimativa de llegada de más dosis? Tenemos todavía una confirmación de fecha. También en Rusia, también en el Fondo Bruto está alegando de haberse sobrepasado en la producción. O sea que todo es, por ahora, un panorama relativamente incierto, viceministra, lastimosamente. Hasta ahora tenemos confirmada, digamos, lo más próximo a recibir son estas 36.000 vacunas que tendremos en los próximos días. Y bueno, donde sí se puede asegurar es que estamos buscando todas las alternativas y abriendo todas las puertas posibles para conseguir en el menor tiempo posible la vacuna y también al mejor voto. Ahora, paralelamente, también están avanzando en el proceso de inmunización del personal de salud. Esto creció bastante, viceministra. Sí, así es. Se llevan aplicadas ya como 12.000 vacunas. De hecho, ayer inició la vacunación con la segunda dosis. Y estamos completando 12.000 aproximadamente de vacunas del personal de blanco vacunado con la primera dosis. Siempre es importante también hablar porque además de la vacuna, en un momento donde han aumentado muchísimo los casos de internados, pacientes en UTI, el tema de los medicamentos, vemos que todavía, viceministra, los pacientes siguen comprando estos medicamentos. ¿Cómo estamos con eso hoy? Nuestros hospitales, en día los hospitales que son respiratorios y que son los que generan una mayor demanda de estos medicamentos de terapia y lo que generan también el mayor gasto de auxilio para nuestra población. Estos hospitales están abastecidos a hoy, sobre todo de la medicación y de atracurio, que son los que habían generado el mayor inconveniente por la ausencia. Pero los hospitales hoy en día están abastecidos, se ha mejorado el mecanismo de logística para que podamos tener día a día abastecidos a estos centros hospitalarios que hoy en día son considerados respiratorios o covid. Y también hay perspectivas de que lleguen más insumos, más medicamentos, porque tengo entendido que también hay procesos licitatorios en marcha y para poder tener constantemente en stock estos medicamentos y que no vuelva a darse un eventual desabastecimiento. Sí, se han realizado, tenemos procesos licitatorios que ya se han, digamos, concretado, que están en etapa de adquisición y además se han realizado también compras a través de transferencias para poder, digamos, acortar el proceso de compra. Entonces sí tenemos, tenemos indicado la adquisición o la adquisición de mayor cantidad de atracurio y de vida solar. Iván, finalmente, viceministra, pues sé que estás con mucho trabajo. También se va ampliando camas, se va extendiendo hacia el interior del país. Vemos que en algunas localidades están reforzando también, considerando que van aumentando los casos y la demanda también. Que van aumentando el número de camas, sí, estamos aumentando el número de camas de terapia, tanto en el Hospital Nacional, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital de Ingabi. También ya se han aumentado, por ejemplo, en ciertas regiones sanitarias, en donde tenemos de todos los hospitales COVID. Lo que sí te comento es de que en Ciudad de Leyes, por ejemplo, tenemos la proyección de aumentar a hoy ocho camas más para fines de marzo. También se han mirado en Luque, en Concepción, en Cajusté, también tanto para el área pediátrica como para el área de adultos. El tema, por ejemplo, es la limitación que tenemos, para seguir habilitando camas de terapia, no es precisamente el equipamiento, sino que es el personal entrenado en la atención a este tipo de pacientes. No tenemos la suficiente cantidad de personal entrenado. Y un año de pandemia tampoco nos hace que podamos contar con este tipo de personal, porque para poder tener un especialista que pueda atender en una unidad de cuidados administrativos, después de recibirse de un médico, mínimamente lleva de vuelta unos cuatro o cinco años para poder contar con ese especialista. Hoy en día estas camas nuevas que estamos habilitando son inclusivas con algunos anestesiólogos, porque los anestesiólogos también están preparados para cumplir con esas competencias. Por último, viceministra, porque todos quizás también estamos pendientes y principalmente los profesionales con relación al tema del estudio que se hizo en el exterior respecto a si ya tenemos circulando la variante brasileña en nuestro país. ¿Sabe usted si ya se recibió este estudio, queda todavía pendiente, qué maneja sobre eso? Sí, estamos esperando que el Brasil nos permita los resultados. Hemos enviado 500 muestras para ser analizadas, como para poder, digamos, de alguna manera de limitar si tenemos una situación de salud de la semana secretaria aquí en el país. ¿Esto estaría llegando esta semana? Sí, es lo que nos prometieron. Perfecto. Bueno, viceministra, muy amable. Un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Todo, muy gusto y siempre a las órdenes, que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, la viceministra de Salud, Lía Sosa, conversando con nosotros.